Bien, buenas noches a los colegas, miembros de nuestro Colegio Dominicano de Inglaterra y Mujeres, a los miembros de nuestro colegio, primero Nicolás Cabrera, Secretario, primero Enraja Muñoz, Presidente de nuestro núcleo, El sermón de tesorero, el ingeniero José Bernardo Zitt, el primer vocal. Saludarle a todos, dar la bienvenida de manera especial a nuestro conferencista del día de hoy, el ingeniero Diego Venegas Pascones. Hoy tenemos un tema muy importante, que debemos llevar a conocimiento, a información, como es parte de nuestro compromiso en Colombia. Llevar información de punta, tecnología de punta a todos los miembros de nuestro colegio. En este momento, quiere decir dificultad por asuntos sanitarios, pero con el premio debemos seguir contribuyendo a la formación y la capacitación de todos los profesionales en nuestro colegio. La conferencia del día de hoy está titulada Seguridad Humana y Prevención de Incendios, Introducción a las Normativas. La conferencista, la repito, el día de hoy, el ingeniero Diego Venegas Pascones. Saludarle a todos los miembros de este proyecto, el honorario José Bernardo Zitt, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Permitirnos que estar aquí, el día de hoy, hubo una interferencia, no sé si me escuchan bien. Le damos la raya a todos ustedes y vamos a dar lectura a la hoja de vida de nuestro conferencista del día de hoy, Diego Venegas. El ingeniero veneno, estudiante, doctorado en minería de materiales y procesos de la Universidad del Villo, Chile, ingeniero mecánico y mágister en ingeniería industrial y productividad de la Escuela Politécnica Nacional, diplomado en creación y administración de empresas de ingeniería de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid, Colegio de Ingenieros Mecánicos de Dixincha, docente universitario de las Trajeras de Ingeniería, director de nueve tesis de la Universidad de Ingeniería Mecánica, director de impulsos de seguridad humana y manejo de gases de combustibles, Ecuador, Panamá, América, El Salvador, Colombia, Perú, Chile, Argentina, República Dominicana, Cuba, Venezuela y Bolivia, certificado en la NFPA 58 y NFPA 101. Este es el que tenemos en su perfil de manera resumida. Los conferencistas del día de hoy, el ingeniero Diego Venegas. Buenas noches, Diego, placer saludarte. A todos los participantes. Muchas gracias, Francisco. Por favor, quiero que me confirmen si es que ustedes pueden ver mi pantalla y si es que me escuchan bien. Escuchamos bien, pero... No se puede ver. No está compartida. Ahorita sigue compartida. Estaba compartida, sí. No sé si pueden confirmarme allí, por favor. Todavía no se ve. Me quitaron la opción para compartir la pantalla. ¿Me pueden volver a dar la opción, por favor? Hasta hace un momento tenía la opción para compartir pantalla y ya no la tengo. ¿Me confirman, por favor? ¿Se logra escuchar? Mate, a ver. A ver si pueden ayudarle... al ingeniero con la pantalla. No tengo en este momento la opción de compartir pantalla, por favor. Un momento, Diego. Estamos haciendo conexión para corregir eso. Por favor, gracias. Sí. Malte. Dice el joven de tecnología que la opción de compartir. Marte. Eh, profesor. el joven tiene que darle acceso también a YouTube porque tenemos 14 personas esperando ahí y no ha podido ahora me copio, profesor bien ya se abrió Nicolás ¿pueden ver ustedes mi pantalla ahora? sí, ahora sí Diego, voy a arrancar ok no se ve todavía yo veo la pantalla pero la foto no se ve su rostro no importa, no importa, lo importante es que se vea la presentación se ve voy a arrancar por favor ok ok bien, buenas noches primero quiero darles las gracias por su presencia en especial a Francisco Marte por toda la colaboración prestada para realizar esta pequeña conferencia acerca de lo que es la seguridad humana y prevención de incendios he visto desde la introducción a lo que son las normativas y sobre todo normativas de la NFPA como un ente que que a nivel mundial a partir de de su de su casa matriz digamos que son los Estados Unidos a nosotros nos comparten nos comparten algunas algunas experiencias que ellos han vivido desde hace varios años ya bien esto esto de aquí parte cuando nosotros hablamos de lo que es el manejo del fuego el manejo el manejo del del incendio tiene que ver con un tema de seguridad nosotros como seres humanos tenemos ciertas necesidades básicas llámese alimentación llámese eh calefacción eh y algunas otras y y bueno eso tiene que ver con un compromiso de nosotros como usuarios eh si es que podemos tener las cosas dentro de lo que son marcos legales y normativos para ello también hay una autoridad de control que es quien fiscaliza y quien representa a cada uno de los estados eh para poder supervisar que ciertas necesidades como decía hace un momento que nosotros que nosotros las las tenemos se estén dando dentro de los barcos legales vigentes en cada uno de nuestros países y luego si entonces nosotros ponemos en marcha nuestros nuestros sistemas eh ahora yo les puse eh en la anterior en el centro de todo esto de toda esta discusión de nuestras necesidades como seres humanos la import la seguridad y aquí les muestro yo unas láminas de y y y la reflexión para ustedes de por qué es importante o por qué sería importante la seguridad para nosotros eh viéndolo desde desde el punto de vista de del sentido común eh nos damos cuenta que ninguna de estas de estos cuatro gráficos que los vemos están cumpliendo con con los mínimos estándares de 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 seguridad eh y claro nosotros eh podemos reírnos de estas de estas figuras pero pero creo que las vivimos a diario incluso en nuestras en nuestras viviendas y digo esto porque eh a veces se se tiene que lamentablemente recurrir a este refrán que dice en casa de herrero cuchillo de palo nosotros como ingenieros deberíamos ser quienes estemos vigilantes y pendientes de todos estos aspectos y a veces en cosas insignificantes tenemos eh falta de seguridad en nuestros en nuestros hogares así como las que estamos viendo y nos causa risa en estos con estos gráficos eh y en esto eh lo que es el manejo del lo que es el manejo del fuego eh nosotros a diario encontramos accidentes a nivel mundial eh y en distintas partes del mundo no es una cuestión que solamente se dé en países del tercer mundo sino que esto es mucho más común de lo que uno pensar incluso eh en estos días estamos por por publicar un trabajo un artículo en el cual hacemos referencia a lo que son incendios en edificios patrimoniales y todo a partir de un evento que sucedió el año anterior en la catedral de Notre Dame en París Francia y que nos llevó a la curiosidad de saber qué es lo que pasaba y si es que esto era un caso aislado y resulta que no eh entonces empezando a investigar vimos que por ejemplo hace dos años hubo un incendio en la biblioteca más grande de Latinoamérica que estaba en Río está en Río de Janeiro eh desde el año 2012 hasta el 2015 hubo un reporte de alrededor de como 50 villas eh patrimoniales en China con incendios que prácticamente las devastaron y así podemos ir mencionando muchos muchos otros eventos entonces digo estos reportes de accidentes no son una cosa aislada sino más bien al parecer creo que los tenemos día a día incendios forestales los tenemos en a a a en todo momento ahora con el tema del cambio climático y el calentamiento global eh escuchamos como eh bastas zonas eh de bosques a nivel mundial se están incendiando vemos aquí por ejemplo incendios en Peñalor en China incendios en Grecia eh la selva amazónica en la parte en la parte de Brasil vemos constantemente como como hay incendios en California en Australia etcétera etcétera y esto pues ya pasa a ser eh noticias del día a día y otro por ejemplo aquí yo les muestro eh dos dos láminas de lo que eh un poquito eh he trabajado desde hace algún tiempo que es el manejo del gas licuado eh y claro me me llamó la atención eh de hecho eh estuve conversando ayer eh con con un par de personas en la República Dominicana y sé que hace poco hubieron hubieron accidentes derivados a partir del uso y el mal manejo de lo que es el gas licuado de petróleo entonces eh como digo estas noticias las tenemos a diario quisiera que ustedes vean y presten atención este este video y lo he querido poner acá porque creo que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que esto puede estar mucho más cerca de lo que nosotros pensamos esto es una habitación como las de nuestros hijos en nuestra casa y quiero que ustedes vean como en muy poco tiempo puede pasar una una desgracia eh ustedes ven inició con con una con una pequeña chispa luego más adelante veremos los componentes del fuego pero eh inició con una con una pequeña chispa y después de esto esto va siguiendo esto es una una medición en tiempo real obviamente bajo condiciones de simulación acá en el costado superior derecho vemos el tiempo que está transcurriendo desde que desde que hubo la ignición vamos 30 segundos todavía esto eh en términos de incendios eh es controlable pero si ustedes ven en la parte superior ya se está formando humo negro que después eh va a a invadir todo todo el ambiente y en cuestión de de pocos minutos podemos pasar de una situación controlable a una en la que no podamos controlar y que la vida y la seguridad humana esté en peligro eh hay refranes eh muy populares que que nos dicen eh lo material se puede recuperar pero la vida no eh yo digo eh si nosotros a partir de de conceptos ingenieriles básicos podemos eh podemos prevenir eh y podemos ayudar o o o o o o incrementar la seguridad humana y de paso también eh la seguridad de nuestros bienes pues mucho mejor miren ustedes vamos menos de dos minutos y esto prácticamente ya está incontrolable y para la eh para que una persona esté en este ambiente ya prácticamente es invivible los gases que se están formando en la parte superior ya gas gas de color negro luego invaden todo el ambiente y entonces vemos como en cuestión de pocos minutos nosotros tenemos un incidente en el cual ya nuestra nuestra vida y nuestra seguridad eh está está en peligro y ojo les decía hace un momento es importante recalcar que esto es un un video de una simulación o sea bajo atmósferas obviamente eh de cierto de cierto modo controlables pero eh que se da o que se puede dar en un ambiente como la habitación de nuestros hijos o en la que nosotros descansamos todas las noches esto esto entonces nos nos lleva a una a una reflexión y y claro parte de la de la presentación de hoy eh tenía que ver o tiene que ver con con aspectos normativos ¿por qué tenemos que llevar esto como como aspectos normativos? les decía también que esto depende mucho de la autoridad de control que es el responsable de hacer cumplir y velar por la prevención y seguridad y que es la autoridad nombrada por el gobierno nacional de cada uno de nuestros países estas normativas sean nacionales o sean internacionales eh pueden ser de tipo obligatorio o pueden ser de tipo optativo es decir que yo las deba cumplir o que yo pueda cumplirlas aparte estas estas normas eh y claro centrándonos un poquito en lo que en lo que yo quiero llegar como les decía que era el manejo de la NFPA nosotros podemos adoptarlas o podemos adaptarlas a nuestras realidades yo pienso que esa es la mejor alternativa sobre todo si nosotros manejamos a partir de criterios de la NFPA que tiene su base en los Estados Unidos de Norteamérica y claro la autoridad competente quién es y eso es una discusión que en los países que me ha tocado estar son varios entes pero yo quisiera llevarles el concepto de que son aquellos que pueden estar en algún momento determinado pendientes de velar por nuestra seguridad y por nuestro bienestar hay un artículo muy interesante en el journal de la NFPA que lo escribió el director hasta este entonces de NFPA Latinoamérica el señor Antonio Macías donde decía se adopta NFPA en Latinoamérica y ahí se habla sobre lo que son las normativas si nosotros en nuestros países las adoptamos o las adaptamos de acuerdo a nuestras necesidades bueno entonces qué es el fuego no es cierto es una reacción de combustión caracterizada por una emisión de calor acompañada de humo llama o ambos como ya lo vimos en el video el humo impide la visibilidad y provoca pánico claro y eso en un ambiente a alta temperatura es mortal los gases que acompañan pueden ser tóxicos invisibles y su difusión prolonga la propagación del fuego claro nosotros en muchos casos pueden haber reacciones químicas y gases que nosotros no los veamos para nuestra salud son o pueden ser tóxicos esta combustión ya vamos a ver más adelante como decía los componentes del triángulo de fuego pero la combustión consume oxígeno y nosotros como seres humanos necesitamos oxígeno para vivir entonces en un ambiente donde se produce una combustión obviamente nosotros tenemos menos oportunidades de utilizar el oxígeno que lo dispondríamos si es que este está encaminado a provocar una reacción de combustión el fuego entonces aquí están los tres componentes el primero que es un comburente es el normalmente es el oxígeno que hay en el aire y pues para bien o para mal para mal en el caso que yo les estoy planteando este oxígeno es gratuito por otro lado nosotros tenemos un combustible vamos a ver ciertos tipos de combustibles y por otro lado necesitamos nosotros para que existe este triángulo de fuego una fuente o una energía de activación sin la presencia de estos tres aunque bueno esto es un tanto discutible la combustión no es posible ok bien entonces la reacción producida decíamos nosotros que nosotros tenemos cuando cuando juntamos estos tres elementos se produce una reacción química de oxidación el material que se oxida se llama combustible el elemento oxidante se llama comburente es el oxígeno del aire repito y para que la reacción comience se debe disponer de una energía de activación y aquí tenemos un ejemplo estequiométrico de lo que es una combustión de el propano que es uno de los componentes del gas licuado de petróleo con el oxígeno que hay en el ambiente entonces los productos de la combustión monóxido dióxido de carbono perdón agua y calor los combustibles nosotros los tenemos en tres disposiciones o en tres presentaciones o estados elementales de la materia sólido como por ejemplo el carbón mineral la madera el plástico y algunos textiles combustibles líquidos como los destilados del petróleo entre ellos la gasolina el gasóleo algunos aceites alcoholes y disolventes y en estado gaseoso por ejemplo el gas natural o el metano o metano el propano y el hidrógeno por mencionar algunos de ellos el comburente decíamos el más común y el que lo tenemos a disposición creo que en el 99% del tiempo es el oxígeno que está en el aire en una concentración del 21% en volumen existen otros comburentes tales como el ácido perclórico el ozono el peróxido de hidrógeno entre otros y estos combustibles perdón y los combustibles con un alto número de átomos de oxígeno en su molécula no necesitan del comburente para arder porque ya vienen incorporados con el comburente por ejemplo algunos peróxidos de tipo orgánico la energía de activación es aquella energía que se requiere o que se necesita para que inicie la reacción algunas fuentes de ignición por ejemplo reacciones químicas cortocircuitos rozamiento entre metales chispas y sobrecargas se me viene ahora a la mente un evento que tuve que ir a hacer un peritaje lamentablemente con la pérdida de una vida producto de un escape de combustible y resulta que ese combustible quedó confinado en un área y con el cierre de un microcircuito de una secadora de ropa se produjo una explosión que mató a una persona en una vivienda entonces hay varios elementos digamos que pueden convertirse en fuentes de ignición bien entonces hemos dado cuáles son los componentes del fuego y pues ahora yo les quiero plantear cuáles son las posibles formas en cómo yo puedo controlar un fuego que se convierte en incendio ya vamos a ver la diferencia entre los dos pero yo puedo como les decía hace un momento para tener una reacción de combustión necesito de los tres elementos el combustible el combustible y la fuente de ignición y decía que tienen que estar los tres si es que uno de ellos no está entonces yo puedo de alguna forma actuar sobre ese fuego por ejemplo si yo actúo sobre el combustible cómo sería la forma de actuar reduciendo la cantidad de combustible en los lugares de trabajo pensemos en nuestra vivienda si nosotros tenemos una cocina que funciona a gas y si la y si la perilla está abierta si es que yo cierro esa perilla dejo de suministrar el combustible y entonces ahí yo reduzco la cantidad del combustible minimizando la presencia de fuego ventilación para expulsar los gases inflamables que se pueden formar almacenamiento de líquidos combustibles en recipientes adecuados sobre todo cuando estamos en nuestros vehículos y queremos llevar un bidón de gasolina extra para un viaje que tenemos pensado este bidón debe cumplir con ciertos requerimientos y ciertas condiciones que permitan o que garanticen que durante el transporte ese combustible va a estar seguro al interior de ese recipiente eliminación de basuras o desperdicios muchos de los incendios forestales por ejemplo se dan a partir de que una persona hizo una poda y dejó acumulada toda la toda la maleza en un área se vino una 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 chispa por ahí un un vidrio que con el con la radiación solar incidió y y fue la fuente de ignición entonces hay 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 muchas formas de cómo pueden iniciarse incendios forestales entonces eliminar basuras o desperdicios sería una buena forma de minimizar la presencia de un incendio sustitución de unos por otros menos inflamables me refiero a combustibles ahora cuando yo actúo sobre el comburente crear atmósferas pobres en hidrógeno en perdón en oxígeno porque veíamos que el oxígeno es uno de los tres componentes del del triángulo de fuego entonces si yo minimizo la presencia de oxígeno si yo creo una atmósfera pobre en oxígeno entonces voy a quitar uno de los elementos de ese peán si actúo sobre la fuente de calor vimos ahí que teníamos algunas fuentes de ignición entonces cómo podríamos actuar prohibición de fumar en zonas potencialmente peligrosas o sea si yo estoy dentro de una gasolinera hay los letreros que dicen prohibido fumar que dicen prohibido el uso de celular porque el celular al momento que yo lo acciona abre o cierra perdón microcircuitos que pueden ser esa esa chispa que luego forma parte del triángulo de fuego protección y vigilancia de combustibles inflamables junto a áreas de trabajo vigilar durante el trabajo por caída de chispas y materiales incandescentes en sustancias combustibles o infamables mantenimiento de rodamientos y transmisiones para que no se produzcan fricciones y recalentamientos esto a nivel industrial ¿no es cierto? para ello pues nosotros como ingenieros somos quienes debemos tener siempre pendientes los planes de mantenimiento preventivo para nuestra industria aislamiento de las superficies calientes de materiales combustibles y cuando tenemos combustión espontánea ¿no es cierto? ventilación y aislamiento de trapos impregnados de grasas y disolventes yo les quiero en esto recordar se me viene a la memoria hace unos cuatro o cinco años sí hace cinco años mi primer año acá en Chile en el invierno hay algunas personas que para la calefacción imaginémonos ambientes con cero grados menos un grado utilizan estufas o calentadores o calentadores a parafina alguien impregnó con parafina un trapo resulta que lo botó por el ducto de de basura de de un edificio de cuatro o cinco pisos alguien estuvo fumando y apagó la colilla en el ducto y se produjo un incendio que por suerte no fueron de no fue de grandes proporciones la forma como transmitimos nosotros el calor que bueno eso como ingenieros ustedes lo conocen mejor que yo lo que es y por qué lo mencionamos porque en el estudio de fuego es importante saber cómo actúa el calor como una fuente de de ignición ¿no es cierto? y cómo se transmite ya que es una causa muy común en los incendios y la expansión de los mismos entonces la nos 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 dice la el estado del arte que tenemos tres tipos de transmisión de calor el primero por conducción que es un intercambio de calor que se produce de un punto a otro por contacto directo la convección transmisión de calor a través de movimientos de aire y la radiación transmisión a través de de un cuerpo a otro a través de un de un espacio ok les decíamos también que tenemos nosotros un una reacción química que es una reacción de combustión y donde tenemos nosotros productos tenemos reactivos y tenemos productos uno de los productos o resultados de esta combustión es el monóxido de carbono lamentablemente lamentablemente este monóxido de carbono es tóxico para nosotros como seres humanos en caso de que nosotros llegamos llegáramos a olerlo llegáramos a a respirarlo en ciertas condiciones puede llegar a ser mortal para nosotros lo que se conoce como la muerte dulce y es mucho más peligroso porque es un gas incolor es decir que nosotros no lo podemos ver no lo podemos oler y no lo podemos saborear y lamentablemente otra de las cuestiones de este de este de este gas es que es un producto de combustiones incompletas y ahí nosotros como como ingenieros pues yo les mostraba una reacción estequiométrica donde todo estaba muy bonito pero cuando en los equipos de consumo de un combustible no se producen reacciones completas por ejemplo por falta de mantenimiento entonces nosotros podemos generar este gas que es de tipo tóxico y venenoso para nosotros como seres humanos en un incendio aproximadamente el 50% de las víctimas fallecen a consecuencia de su inhalación producto de una reacción de combustión incompleta el monóxido de porque su toxicidad se debe a la facilidad de combinación con la hemoglobina que nosotros tenemos en la sangre para formar los carboxy hemoglobina que impide el intercambio de oxígeno y anidrido carbón ok para evitar la exposición a estos gases se recomienda como práctica de emergencia respirar el aire a nivel de suelo y hay muchos reportes en la prensa donde gente que por ejemplo se ha quedado al interior de su vehículo y este vehículo encendido dentro de una cochera ha fallecido víctima de la inhalación del monóxido de carbono proveniente de las reacciones que se producen o de los gases producto de las reacciones que se tienen en el motor del vehículo también otro caso muy común es el uso de los o la inhalación del monóxido de carbono en los calefones el dióxido de carbono es otro resultado de la combustión y es un gas típico lo bueno de este es que no es venenoso aunque el problema que tenemos con este es que desplaza al oxígeno y yo les decía hace un momento que permítame en un momento por favor que me me acaban de indicar que no se está compartiendo la presentación no sé si me si me puedes confirmar Francisco por favor a través del a través del teléfono y no sé desde qué momento no se está compartiendo ahora se ve ahora sí ok perfecto entonces vamos a vamos a continuar no sé si si necesitan que se repita alguna parte o continuamos Francisco me confirmas por favor continúa continúa la explicación se estaba viendo pero la presentación si bueno voy a estar con con mi teléfono aquí aquí a mi lado cualquier cosa por favor envíame un mensaje o una llamada en caso de que hay algún problema con la presentación nuevamente bien entonces íbamos que como resultados de la combustión uno de ellos también es el dióxido de carbono para buena noticia nuestra no es venenoso pero el problema es que desplaza el oxígeno del aire y nosotros como seres humanos necesitamos el aire y el oxígeno del aire para poder para poder respirar entonces este desplazamiento del CO2 al oxígeno del aire puede producir la muerte por asfixia ok se utilizan muchos sistemas de protección para extinguir incendios en espacios cerrados o semicerrados debido a su capacidad de desplazar oxígeno ya vamos a ver algunos de los de los de los agentes extintores bien entonces bueno hemos hablado indistintamente de lo que es el fuego el triángulo de fuego y hemos hablado también de incendios pero en términos estrictos hay una diferencia entre el uno y el otro el fuego es un sistema bajo control y los incendios son sistemas que están fuera de control ok ahora la teoría del fuego es es muy amplia y yo me quiero centrar y quiero darles una clasificación del fuego básicamente en cinco tipos los fuegos de clase A para materiales sólidos generalmente de naturaleza orgánica la combustión se realiza con formación de brasas por ejemplo la madera el carbón tela papel los fuegos de clase B que son fuegos provenientes de líquidos o de sólidos licuables por ejemplo de la gasolina del petróleo de los alcoholes y de las grasas fuegos de clase C aquellos que vienen de algunos productos hidrocarburos como por ejemplo el acetileno el butano el metano el gas natural el gas licuado de petróleo etcétera etcétera fuegos de clase D aquellos fuegos provenientes de metales aluminio en polvo potasio sodio por ejemplo uno de ellos y lo que se tiene cuando yo tengo una un cuarto con 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 CPUs con 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 almacenamiento de 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 información en en computadores ¿no? y fuegos de clase K aquellos fuegos que implican grasas y aceites para cocinar en los aparatos de cocina ¿por qué es importante esto? porque si yo tengo identificado cuál es la clase de fuego o cuál es el elemento que está que está siendo quemado ¿no es cierto? que está siendo combustionado yo puedo tener un agente para prevenir ese fuego ¿sí? y que ¿por qué les digo esto? porque se tiene la 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 el pensamiento que todos todos los tipos de fuego o todo fuego puede ser extinguido o puede ser apagado con agua y eso no es cierto entonces aquellos agentes de extintores en base de agua lo que hacen es enfriar ¿no es cierto? es decir bajan la temperatura ¿para qué tipo de elementos sirve? para elementos de tipo sólido no sirve para líquido no sirve para eléctricos y no sirve para metales claro para eléctricos es obvio porque puedo ocasionar cortocircuitos y puedo generar un problema peor del que estaba en un momento los agentes a base de espuma ¿qué es lo que hacen? sofocan es decir minimizan la presencia de oxígeno y enfrían es decir reducen la temperatura entonces a base de espuma puedo controlar aquellos fuegos provenientes de sólidos o de líquidos pero no me sirve para aquellos provenientes de circuitos eléctricos y para aquellos provenientes de metal agentes a base de CO2 como decíamos el CO2 desplaza el oxígeno entonces ¿qué es lo que hace? sofoca sirve para líquidos y para componentes de tipo eléctrico entonces en cuartos donde yo tengo almacenamiento de computadores o centrales de computación me servirán aquellos agentes de extintores en base a CO2 pero no me sirve para sólidos y tampoco me sirve para metales y los que son conocidos como los polvos químicos ABC ¿qué es lo que hace? suprime la reacción en cadena estos me sirven para los fuegos provenientes de sólidos de líquidos y de componentes eléctricos no me sirve para fuegos provenientes de metal y hay polvos especiales que me permiten a mí actuar directamente sobre metal y por eso decíamos depende del mencionábamos algunos en base de polvos de aluminio etcétera etcétera que serán casos especiales y obviamente pues para la prevención tendríamos que hacer una consulta al proveedor del sistema para que entregue el polvo especial según el metal que nosotros tengamos en presencia en nuestro ambiente en nuestro sistema ahora lo que tiene que ver la seguridad contra incendios porque les he presentado les he dado un esquema o un breve repaso de lo que es la teoría del fuego lo que son los incendios pero claro nosotros como seres humanos lo que nosotros necesitamos es minimizar esa presencia sobre todo cuando es perjudicial para nuestra salud y para nuestra vida y claro la seguridad digamos que se puede partir de tres conceptos principales la prevención la protección y la extinción la prevención tiene que ver con neutralizar es decir ir a las causas físico-químicas y analizar las causas humanas la protección sobre las personas y sobre los lo que veíamos en parte en el video ¿no es cierto? y la extinción para ello nosotros debemos tener los conocimientos de lo que vimos hace un momento es decir de los agentes extintores y también de las técnicas de extinción que en esas hay varias ¿no es cierto? entonces como seguridad contra incendios y en actividades o tareas preventivas pensando que ellas son encaminadas a que el fuego se inicie a impedir que este fuego se inicie son medidas de tipo funcional por eso es tareas de prevención es decir estoy antes de que suceda el evento con presencia de fuego ¿cuáles son ellos? por ejemplo planes de emergencia y de autoprotección que podemos iniciarnos nosotros en nuestra casa por ejemplo charlando con nuestros hijos y indicándoles lo peligroso o lo potencialmente peligroso que puede ser por ejemplo las grasas en la cocina ok en nuestro hogar también por ejemplo saber cuáles son las rutas de evacuación en caso de presencia de fuego ok planes de mantenimiento que vienen desde nuestra casa con la revisión de los circuitos eléctricos por ejemplo en navidad es muy común que haya fuegos porque se satura se satura las 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 por las por las luces de navidad ¿no es cierto? entonces tener un buen plan de un buen plan de mantenimiento de limpieza que nuestra cocina no esté con grasas porque la grasa es un potencial agente que incrementa un evento en presencia de fuego potenciación de conductas seguras ¿no es cierto? charlas de prevención como la que estamos teniendo ahora para tener por lo menos los principios y conceptos básicos en nuestra en nuestra cabeza y planes de formación que eso ya tiene que ver nosotros como ingenieros y como profesionales en nuestra en nuestra industria planes de protección y su objetivo es confinar el fuego y eliminar o minimizar daños para las personas propiedades y medio ambiente son medidas de tipo estructural entonces hay medidas de protección activas y pasivas por ejemplo una medida de protección activa puede ser un sistema de protección de pararrayos en zonas donde hay altas probabilidades de tormentas con descargas eléctricas y una protección pasiva para un edificio puede ser por ejemplo una línea de toma de tierra para que descargas que pueden acumularse en puntos metálicos que transfieren que transfieren electrones en nuestra edificación vayan directo a tierra planes de emergencia y para ello pues cada uno de nuestros países tiene los marcos legales y por eso en algún momento al inicio de la presentación hicimos hincapié en que las normativas son importantes y nosotros como ingenieros mucho más debemos estar pendientes de la prevención y del conocimiento de los marcos legales para poder cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad que establecen las autoridades de nuestros países planes de autoprotección por ejemplo dentro de los de las normas básicas de autoprotección están y que nosotros en edificaciones que tengan o que manejen principios mínimos de seguridad nosotros deberíamos ver por ejemplo carteles o información con rutas posibles de evacuación con puntos de encuentro en caso de siniestros ustedes allá en la República Dominicana es un país que todos los años se ve afectado por por huracanes por tifones ¿no es cierto? entonces ustedes ya están prevenidos y saben qué hacer en caso de que haya un huracán a dónde tienen que acudir exactamente lo mismo pero trasladado ya como un marco global dentro de un edificio cualquiera con un posible evento que pudiera darse por ejemplo a partir de presencia de fuego entonces y esto claro afecta a la empresa y requiere elaboración mucho más compleja donde se tienen que ver por ejemplo flujos de personas concentración de personas cuáles son las aperturas del edificio los anchos de las puertas el tipo de puertas si es cortafuevo o no dónde tenemos nosotros puntos posibles de encuentro rutas de evacuación rampas escaleras escaleras contra incendios etcétera 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 hay un sinfín de cosas que embarca todo lo que es esto de la de la de la teoría de o de una medida de prevención otras medidas de prevención por ejemplo programas de mantenimiento referidos a vías de evacuación instalaciones con riesgo de incendio comportamiento al fuego de los materiales y en nuestra industria donde nosotros manejamos elementos combustibles y de ser el caso la presencia de sistemas de contra incendio como el que estamos viendo ahí en la fotografía entonces pues la los los planes de mantenimiento deben estar actualizados deben estar por escritos y deben estar a la vista de todas aquellas personas que estén involucradas en estos en estos temas de mantenimiento y prevención otra medida importante y que bueno hoy hoy lo lo estamos haciendo lo que es la la formación de personal y que bueno dios mediante el próximo mes también esperamos esperamos estar ya físicamente con ustedes allá compartiendo ya una una capacitación completa de lo que es el manejo del gas licuado de petróleo entonces a que voy con esto que la la formación del personal es importante de hecho algunas algunas normativas incluso ponen como parte obligatoria sobre todo a nivel industrial que la capacitación debe ser constante cada cierto tiempo y que debe ser documental ok y entonces esta esta formación tiene que ser general para toda la plantilla personal nuevo personal antiguo personal en rotación etcétera etcétera y la divulgación del plan y potenciación de las conductas seguras posiblemente pueden marcar una una actuación y una reacción mucho mejor con respecto a un siniestro con presencia de fuego para las bases de prevención un incendio que nunca ocurre significa tanto ahorros en propiedades como en seres humanos ustedes me deben dar la razón que muchas de las empresas ven la inversión que se tiene que hacer por ejemplo en un sistema de contraincendios como un gasto y no como una inversión obviamente nosotros al momento de planificar un sistema de contraincendios como el que se está viendo ahí con una bomba con un sistema de generación etcétera 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 lo que nosotros pretenderíamos es que ese sistema nunca funcione claro ahí estaría el éxito porque pues no tendríamos fuego en nuestro en nuestra industria pero pero esto nosotros no lo podemos controlar o no lo podemos saber entonces por eso es que debemos tener presente que deberíamos pensar en sistemas de protección sobre todo cuando tengamos un número considerable de personas y cuando los productos que nosotros manejemos sean potenciales combustibles evaluar el sitio de trabajo para peligros de incendios y luego tomar el tomar pasos para reducir o eliminar aquellos riesgos nos beneficia a todos ¿no es cierto? bases para la prevención por ejemplo la evacuación ustedes allá en Dominicana y tuve la tuve la suerte de conocer el muy lindo local que ustedes tienen del CODIA donde ustedes organizan algunos eventos ¿no es cierto? deberían o deben tener los planes para lo que es evacuación en caso de cimientos que puedan presentarse ¿ok? esto puede determinar la o marcar una línea entre aquellas personas que se salvan y aquellas que no hace años creo que el siniestro más digamos más relevante de los últimos años fue la caída de las Torres Gemelas muchas de las personas que fallecieron en ese en ese evento fue porque precisamente no tenían idea de cómo salir o no identificaban las salidas en el edificio otra de las bases para la prevención es combatir el incendio ¿no es cierto? y claro les he dado unas pocas nociones de lo que son las clases de fuego de lo que son los agentes extintores y combatir el incendio es un elemento que aunque los individuos puedan combatir enciendios pequeños la capacidad es limitada porque claro aquí ya vienen también cuestiones de reacción como seres humanos y obviamente los miedos y el pánico que genera la presencia de fuego ante nosotros incluso gente preparada y eso es comprobado gente entre comillas preparada claro en ambientes controlables pero cuando ya es un es un siniestro real no no actúa como su entrenamiento lo dice por eso es que se insiste en el entrenamiento para todo el personal decíamos que los sistemas y lamentablemente un sistema de prevención de contraincendios es un sistema costoso y se requiere una inversión inicial y una inversión a mediano y a largo plazo en lo que es el mantenimiento del sistema entonces y en algunas de las empresas estos sistemas son vistos como un gasto y no como una inversión parte de la presentación también era el hecho de nosotros poder hablar de lo que son las normas técnicas aplicables y para hacer una introducción normativa como llamamos a la charla de hoy en la tarde entonces yo les quiero mostrar lo que es el código de la NFPA de la National Fire Protection Association el 101 que es el código de seguridad humana tuve la suerte de hace un par de años certificarme en este código este código fue creado por allá por el año 1896 y entonces por eso es importante que pues sea considerado como base para lo que es la prevención y la seguridad humana en nuestros países porque para bien o para mal hay mucha experiencia detrás de este código de este libro y mucha de esa experiencia lamentablemente ha sido a causa de que allá en los Estados Unidos y alrededor del mundo han visto incidentes que tal vez pudieron prevenirse y con el desarrollo de la ciencia y la tecnología han encontrado nuevos métodos procedimientos materiales para poder minimizar la presencia de este juego miren ustedes aquí pongo un ejemplo de la fábrica triangle en 1911 donde hubieron 146 fallecidos entonces estos siniestros y su investigación seria ha ido creando y mejorando este código que yo les mostré hace un momento entonces miren ustedes en el 1911 hubo este incendio y en mayo ya la NFPA publicó un folleto titulado simulacro de escapes en fábricas de escuelas tiendas de departamentos o sea al poco tiempo de esto a los meses días de ocasionado o de ocurrido este evento ya ellos estuvieron trabajando en o ya les vino la idea de lo que es el simulacro de escape ok para 1927 se perubica la primera versión de lo que hoy es el código de seguridad humana que se lo llamó en ese entonces código de salud porque es importante porque este código está en constante revisión y actualización de acuerdo al avance de investigación de incendios nuevos materiales nuevas tecnologías nuevos procedimientos nuevos dimensionamientos nuevos cálculos que han hecho y que cada cada cierto tiempo se está actualizando miren ustedes solamente desde el año 2000 hasta 2018 tenemos siete versiones actualizadas entonces cada tres años ellos se están actualizando con nuevas metodologías nuevos procedimientos y por eso es importante porque este código que ustedes ven acá es producto de experiencia la adición del 2018 que es la última se han hecho ampliaciones en lo que son emergencias con materiales peligrosos lesiones por caídas comunicaciones de emergencia muy importante esto tener el contacto con la autoridad de prevención no es cierto operaciones de construcción y demolición madera tratada para retardar el fuego y cerraduras esto de manera madera tratada para retardar el fuego sobre todo miren ustedes pensando hace un momento hablé de lo que son los incendios en edificios patrimoniales muchos de ellos son por ejemplo las iglesias y los templos son elaborados en madera o fueron elaborados hace muchos años y claro en su construcción digamos iglesias del siglo XVII siglo XVIII en ese entonces no había idea de lo que es los sistemas de prevención y los mecanismos de prevención entonces muchas de ellas ahora tienen que ser tratadas ser mantenidas y uno de esos es precisamente métodos de protección para la madera para poder retardar el fuego en ella el alcance de esta norma tiene que ver con el peligro de la vida humana y donde se incluyen algunos aspectos de construcción protección y ocupación necesarios para minimizar el peligro instalaciones para egreso donde se habla de diseño de instalaciones para egreso de personas hacia lugares seguros por ejemplo en edificios que tengan rampas para discapacitados para personas con silla de ruedas consideraciones relacionadas con el fuego entonces ahí tenemos que ver aspectos sobre protección y sobre sistemas aspectos operativos y de mantenimiento de edificios ahora este código no es completo porque no incluye aspectos generales de construcción de edificios prevención de daños personales por negligencia prevención de la propiedad contra la pérdida por incendios y venta minorista y almacenamiento de fuegos que esto está cubierto en otros tantos de los códigos que hay en NFPA que pueden servir como base para como decía adoptar nosotros o adaptar a nuestras necesidades en Latinoamérica el propósito de este de este 101 es proveer los requisitos mínimos para el diseño funcionamiento y mantenimiento de los edificios y estructuras para la seguridad y de la vida humana contra el fuego lo que tiene que ver por ejemplo lo que vimos en el video que tiene que ver con la protección en un ambiente como la habitación de nuestra casa donde duermen nuestros hijos aplica para edificios nuevos existentes y vehículos y embarcaciones algunas de las generalidades como ya para ir cerrando un poquito esto los incendios y emergencias similares no es cierto la meta del código es ofrecer ambientes razonablemente seguros para sus ocupantes en caso de un incendio y emergencias similares por medio de protección de los ocupantes que no reciben notificación sobre el desarrollo inicial de fuego y mejora de la capacidad de supervivencia de los ocupantes que reciben notificación sobre el desarrollo inicial del fuego entonces tiene mucho que ver con lo que por ejemplo son las alarmas ok los objetivos de la protección contra incendios cuáles son protección de los ocupantes protección de la integridad estructural del edificio y efectividad de los de los sistemas hay varios bueno de hecho de hecho la estructura de la NFPA vista desde la seguridad humana es un libro de alrededor de 900 páginas donde hay 43 capítulos los primeros que son llamados los capítulos generales en donde se tiene la administración publicaciones de referencia las definiciones y las opciones de desempeño y del 6 al 11 los capítulos básicos para dejar los capítulos del 2 al 43 para lo que son las ocupaciones que se conocen entonces se definen como ocupaciones a las distintas los distintos usos que nosotros podemos dar a un edificio por ejemplo el edificio de Kodia que está destinado a lo que son reuniones reuniones de personas ¿no es cierto? diferente la ocupación de lo que son nuestras viviendas diferente por ejemplo la ocupación de lo que es una escuela donde van nuestros hijos a la universidad diferente por ejemplo la ocupación de un asilo de ancianos de una cárcel ¿no es cierto? entonces ahí están entre los capítulos 2 y 43 las distintas ocupaciones y las características especiales de protección que deben tener cada uno de ellos como un tip los capítulos pares se refieren a ocupaciones nuevas y los capítulos impares se refieren a ocupaciones antiguas ahí se me se me quedó el impares el impares ocupaciones antiguas entonces si yo por ejemplo voy al capítulo 12 será una ocupación se me ocurre en este momento sitios de concentración pública el 12 será para edificaciones nuevas y el 13 sitios de concentración pública para edificaciones ya antiguas como reflexiones finales y bueno pues para para ir ya cerrando quiero decirles que el entendimiento del riesgo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en presencia de fuego ¿por qué digo esto? porque donde yo tenga almacenado o donde yo tenga un material potencialmente combustible tengo asociado ahí un riesgo así sea mínimo pero tengo asociado un riesgo y claro la idea de un poquito de la charla de las cosas que hemos compartido el día de hoy es llevar los conocimientos básicos como para poder en algún momento determinado minimizar ese riesgo sin importar el tipo de edificio sus ocupantes deben conocer los elementos de protección que hay disponibles en él o sea por ejemplo en nuestra casa si es que por ahí nosotros tenemos un extintor o ¿qué debemos hacer en caso de que en nuestra cocina por ejemplo haya un escape de gas o ¿qué hacer si por ejemplo hay un cortocircuito por donde debemos evacuar el ejemplo que les ponía para la realidad de ustedes qué hacer en caso de que si tenemos un huracán ¿no es cierto? y el conocimiento de estos aspectos fundamentales de protección es vital en toda actividad del ser humano tanto en nuestra vivienda en la industria donde nosotros trabajamos en el comercio por ejemplo tener nociones básicas cuando estamos en un patio de comidas un fin de semana con nuestra familia bueno ahora esperemos que ya pasen esta contingencia del COVID iremos a un centro comercial iremos a su patio de comidas iremos a comer por ahí un domingo con nuestra familia ese patio de comida lleno entonces imaginémonos lo que podría ser un evento con presencia de fuego y que ha habido varios donde lamentablemente ha habido muchas pérdidas humanas entonces por lo menos conocer los lineamientos básicos saber por ejemplo leer o interpretar una señalética pudiera marcar la entre o sea podría ser la diferencia entre la vida y la muerte eso bueno ha sido esta pequeña charla donde pues he querido dejarles ahí unos principios básicos normativos algunas ideas generales de lo que es el fuego y lo que es la seguridad humana quiero agradecerles infinitamente por su asistencia por su interés en esta charla y pues bueno Dios mediante noviembre estaremos por su país y bueno estoy abierto a las preguntas que ustedes tengan producto de la charla me gustaría escucharlas por favor bien griego muchas gracias por por la participación por compartir con nosotros tus experiencias tus conocimientos que agradecemos desde el colegio de verdad y en nombre del núcleo ingeniero electromecánico industrial y gramos afines desde todos los colegas miembros de nuestro gremio que agradecemos eternamente ahora vamos a abrir una sesión de preguntas para los colegas que tengan alguna inquietud respecto de los temas que hemos estado viendo hasta el momento y tenemos a la persona que está coordinando Luis Miguel a la cual agradecemos también los colegas que tengan alguna pregunta que levanten la mano pues y él va él va a estar dándole la opción para que ellos mismos la hagan de manera directa abriendo el micrófono adelante buenas noches les saludo desde les saludo desde Guatemala yo le escribí por chat una pregunta ya que el conferencista habló sobre los problemas de incendios respecto a las instalaciones eléctricas y mi pregunta es que para tener en cuenta lo que estos códigos tratan de la seguridad humana para ese diseño de instalaciones eléctricas debe tener en cuenta usted el tipo de conductores de canalizaciones y accesorios que el código que el código el nfpa 70 el 70 correcto se utiliza para tener primero la seguridad de las personas y luego de los equipos porque a veces generalmente algunos profesionales no le ponen mucha atención al tipo de aislamiento que tienen los conductores no es solo especificar un cable THHN o THWN sino tiene que decir de flama retardante y con la designación LS porque realmente a veces el peligro está en que al ocasionar un incendio este humo puede ser aspirado por las personas y no es el incendio el que mata a las personas sino es la aspiración de ese humo tóxico a los pulmones o al corazón correcto si yo le le agradezco muchísimo su participación realmente usted me ha me me ha ayudado enormemente con con los conceptos que acaba de indicarnos y si precisamente el el código nacional eléctrico es la nfpa 70 y claro dado el tiempo y lo amplio que son los conceptos pues es muy difícil en una en una sesión de una de una hora poder hablar de todos los de todos los componentes pero lo que usted dice es muy cierto por ejemplo a partir de de lo que son cortocircuitos yo he visto por ejemplo que ha habido explosiones de cilindros de gas entonces el problema no estaba en el gas sino en en una en una red eléctrica sobrecargada pero esa red eléctrica ocasionó un incendio y ese incendio ocasionó la explosión de un cilindro de gas este este fin de semana en mi país ocurrió una una cosa de esas entonces entonces sí o sea y de hecho cuando 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 usted ve los contenidos de una normativa como por ejemplo las que yo les he planteado la la NFPA en uno de los primeros capítulos siempre ponen publicaciones de referencia y eso estaba creo en la lámina que les puse de los contenidos y esas publicaciones de referencia basan con respecto a las otras normativas no sólo de la misma entidad o sea en este caso no solamente en FPA sino de otras de otras entidades más como por ejemplo UL como por ejemplo FM como por ejemplo ASTM ASME API IEEE por mencionarles algunas de algunas de de las que se me viene a la mente en este momento y claro pues y en algún momento si dijimos el tema de nosotros como ingenieros obviamente está el hecho de poder estar un paso adelante en esto de lo que es la prevención bien gracias a Edwin Ochoa un gran colaborador nuestro de Copimera también gracias por tu participación bienvenido vamos a darle el turno al ingeniero Gilberto Martínez que es actualmente el presidente del consejo de dirección de núcleo ingenieros químicos y podias que está participando con nosotros que tiene una pregunta adelante de Alberto si buenas noches señores un gran saludo para todos y especialmente profesor Diego Venegas gracias gracias por su saludo hace un momento usted mencionó que está certificado en esta NFPA 101 desde hace unos años desde que los sistemas de gestión se pusieron en moda en base al criterio de la organización internacional de normalización ese es uno de los criterios que hay en esa infraestructura ¿cómo funciona la infraestructura para certificación dentro de la norma de NFPA? ¿quién acredita a quién para certificar? bueno sí para lo que es la certificación de las distintas normas de NFPA que existen bueno la página de NFPA Latinoamérica tiene me parece que hay un hay un link que habla de capacitación o algo así ahí están todos los cursos que NFPA dicta a lo largo de Latinoamérica con los instructores certificados y avalados de hecho hay empresas que representan o que tienen digamos la tienen la representación de NFPA en los distintos países a nivel Latinoamérica y son los encargados de organizar los cursos en las ciudades yo he visto sobre todo bueno por mi por mi campo de acción hace hace un tiempo y hay no me viene a la mente el nombre de la de la empresa pero sé que sé que NFPA imparte cursos oficiales en en cada en República Dominicana porque yo alguna vez vi que vi que iban a impartir el el del NFPA 58 que es el otro la otra certificación que tengo yo con ellos el código del gas licuado de petróleo que ahora mismo no sé cómo cómo esté el tema con el con el nuevo instructor porque el instructor que incluso era la persona que que hacía el la la traducción de la de la de la norma en inglés al español falleció hace un poco más de un mes el ingeniero Bernardo Bor que es un colombiano que era quien impartía los cursos a nivel latinoamérica entonces yo le yo le recomendaría que que ingrese al NFPA latinoamerica punto org y ahí usted hay un enlace que habla acerca de las capacitaciones entonces puede ver lo que lo que está disponible ahora entiendo que algunas de ellas se están dando virtuales y conforme las restricciones que tienen los o más bien el levantamiento de restricciones en algunos países ha permitido ya que 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 se den cursos en forma presencial lo digo porque ahora que me acuerdo y para información hay un capítulo NFPA en la República Dominicana si entiendo entiendo que si bueno obviamente y esto es cuestión de que esos capítulos vayan actualizándose vayan reuniéndose organizándose y creo que esa es la parte fundamental no gracias gracias a usted bien gracias al hermano Gilberto Martínez no veo más manos levantadas no sé si alguien quiera hacer alguna intervención respecto tienen los micrófonos abiertos pero no tengo manos levantadas para preguntas gracias bien le damos las gracias a Diego Venegas a los colegas que han participado en esta importante conferencia con nosotros la cual nos lleva a un conocimiento una conciencia sobre cómo manejar estos sistemas para prevenir accidentes prevenir incendios en muchas ocasiones están al traste con pérdida de vida humana recientemente aquí en nuestro país en la zona norte acaba de suceder un accidente importante en su magnitud hasta ahora han perdido la vida nueve personas en la zona de Licea en medio un municipio de la zona norte del país sabemos que los accidentes siempre se dan a través de errores humanos de no manejar bien estos procesos de mantenimiento de seguridad a veces hay una mala operación de los técnicos de los operadores de los equipos en las plantas y con estas capacitaciones nos ayudan a a instruir a esas personas hacer el buen uso de los equipos mantenimiento adecuado para que no fallen en el momento menos oportuno si se quiere decir y debemos continuar en estos procesos recordarle a todos que a partir del próximo 16 al 20 de noviembre vamos a tener a Diego aquí de manera presencial en el país en el CODIA compartiendo un curso que estamos titulando diseño instalación y mantenimiento de sistemas de gas licuado de petróleo bajo normativas internacionales esperamos puedan participar los que estén interesados ya estamos trabajando lo que es quiere decir la publicidad y trabajando en los formularios de inscripción tiene un costo el curso son 4 días de 5500 pesos dominicanos para los que estén interesados especialmente los colegas que trabajan con estos sistemas de diseño instalación de plantas de gas licuado de petróleo es importante que tengan conocimiento en estos temas para poder producir con calidad y con seguridad gracias a todos buenas noches y placer saludarte Diego gracias por todo agradecer a los colegas del núcleo de ingenieros electromecánicos en gracias muñoz al presidente nicolás tabrera nuestro secretario el salmonte tesorero y joseo renaldo si están por ahí con nosotros no sé si querrían decidir algo si no cerramos y le damos la buena noche a todos nicolás gracias si van a decir algo si no cerramos buenos señores buenas noches yo me retiro gracias buenas noches un placer saludar a todos si no tenemos más gracias Diego por la participación y agradecido por siempre gracias